Saludos cordiales amigos y nos encontramos transmitiendo directamente desde mi casa, restaurante, para Noche de Estrellas. A mi lado se encuentra Michael Brown. Hola, ¿cómo estás? Yo bien, bien, bien y ahora muy feliz porque gracias a Dios están aquí todos mis amigos, todas mis amistades, fans de mi grupo social La Gozadera Gigante y todo el mundo está ahora mismo en función de lo que es el disco, vive la vida. Eso para mí es muy importante, muy importante porque veo que la gente está siguiendo y mis canciones no se están quedando de la nada, sino que le está sirviendo de mucho. Me siento muy bien, muy feliz, muy contento. Cuéntame, ¿de dónde sale el nombre de Keith Brown? A Keith Brown sale porque yo tenía pensado un grupo con un amigo mío que le decían el bambino y entonces una artista de inglés ahí en Cuba me dijo, ¿dónde es Keith Brown para que me pegue? Keith Brown es el bambino. Pero al final el bambino, yo tomo otro camino, amigo mío, pues tomo otro camino y bueno, me quedé con el Keith Brown para igual me saca el niño que tengo por dentro que es que me hace ser la cosa que hago y ser gigante, como lo dicen la gente, gigante. ¿De dónde sale la inspiración para tus canciones? ¿De dónde saca la inspiración para tus canciones? La inspiración la saco de mucha vivencia y en estos momentos de mucha vivencia del latino acá en Estados Unidos, que viene con mucha esperanza de hacer cosas y a veces el tiempo y en el momento que vive lo hace como es claudical en sus sueños. Simplemente mis canciones son para que el latino y los migrantes que estamos aquí en general nunca lo luchemos por el sueño, sino luchemos por el sueño y lo hagamos de forma digna porque nos lo merecemos, porque somos gente luchadora, gente buena, gente honrada. Es decir que estamos aquí y aquí vinimos a ser grandes y a colaborar con la sociedad como cualquiera que haya nacido aquí también. Hay que saber la inspiración de mis canciones. ¿Cuál es el sueño que Kid Run todavía no ha realizado? ¿Cuál es el sueño que Kid Run todavía no ha realizado? El sueño mío es que dé la vida para que mi música llegue a todos los rincones del mundo. ¿Cómo se siente Kid Run como papá? Eso es lo mejor que le puede pasar a un hombre. Ve papá, yo me doy. ¿Ha sido una experiencia muy bonita? Muy linda, muy linda porque todos los días me sorprende con algo lento. ¿Tal vez tu niño nació con inspiraciones de cantar? ¿Eh? ¿Tal vez tu niño también tiene los gotes para cantar? Sí, ya canta ya, creo ya. ¿Cómo encontramos a Kid Brown en las redes sociales? Ah, a Kid Brown, nos puede contar como Kid Brown el Gigante. Tanto en Facebook, como en Instagram, como en YouTube. Kid Brown el Gigante. ¿Y algún número de teléfono si podemos contactarse? Sí, para contrataciones 9178612137. ¿Cómo se ve Kid Brown en el futuro? En el mundo. Me veo que son a poco calando y calando y luchando y luchando hasta llegar a donde uno quiera llegar. Me veo bien, me veo bien, me veo bien. Me veo como un cubano va luchando. Me veo bien. ¿Con quiénes ya has cantado en un escenario? ¿Cuáles han sido los artistas que han estado contigo ya? ¿Eh? ¿Con qué artistas tú ya has cantado en la tarima? Ah, yo he cantado con... Yo soy fundador de movimiento en Cuba, sí. He cantado con gente de zona, porque están muy pegados ahora, gente de zona. He cantado con el Picha, he cantado con el Surreto, he cantado con Gerta de Salsa de primera línea. He cantado con muchos artistas cubanos muy buenos. Que ahora mismo están haciendo cosas muy listas allá en la isla. Y ya en Busta, Miami. Dinos, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia del público hacia ti? Yo le pensé, pues, la primera vez que cante aquí, en Nueva York. Que tuve una acogida tremenda del público, que eso me... vaya, me... me dio mucho... me cuido mucha alegría. porque pensaba que... que iba a ser un proceso un poco más largo, pero sin embargo, cuando fue una primera, me llegó. Y la segunda mejor experiencia fue cuando cante el cumpleaños de Zumba. Y ahí fue donde me vio la persona que tenía que verme para dejar de estar moviéndose por toda Nueva York. Ahí estaba todo el mundo, y gracias a Dios, causé sensación a la persona que le gustaron, la bailaron, lo disfrutaron. Y rápidamente, me dieron su tajera. que yo no pude yo hacer contacto. Gracias al señor Zumba. Es su cumpleaños. ¿Cuál sería tu mensaje final para el público que nos ve y nos escucha a través de RadioTVLast.com y LatinoXRadio.com? RadioTV.com es lo mejor que le ha pasado ahora mismo a las redes sociales. Yo, simplemente, el mensaje que le doy al público y lo que le solto es a que no abandonen sus sueños. Luchen por sus sueños. Luchen por sus sueños. Luchen. Siempre por sus sueños. Ya lo oyeron. Estas fueron las palabras de Keith Brown para RadioTVLast.com y LatinoXRadio.com Launa Arbáez. Vive la vida, mamá, vívela con gana. Bien esperado. Besos para la dama y un abrazo para los míos. Los quiero. Gracias a ti, Lau y a Zumba por ser tan buenos, ser tan colaboradores. Eso nunca se nos olvidan. Y a mí, y a ninguna de las personas que ustedes le han colaborado. Yo estoy con ustedes.